¡Hola, chicos! ¡Pues, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Soy Jardy! ¡Estamos en GTA V Online! ¡Un nueva carrerita, un nuevo parkour, trolero! ¡Que empieza en 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Que me cambio el coche aquí! ¡Ya, la, la! ¡Cuidado! ¡Dios! Pensaba que me chocaba, ¿eh, trolero? ¡Mira que vamos a tope, trolero! ¡Madre de Dios! ¡Vaya moto más guapa, también te digo! ¡Oye, vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Empate! ¡No, que me choco! ¡Uy, que estaba bien! ¡Cuidado, fiela! ¡Cuidado! ¡Venga, trolero! ¡Que te voy ganando, pringao! Oye, ¿puedes pilar rebufo en ese coche? ¿Cómo? No, no. En el agua, ¿cómo vas a pillar rebufo en el agua, trolero? ¡No lo que sé! ¡Prueba! ¡Igual hay rebufo! ¡Yo no tengo ni idea, la verdad! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Que giro por aquí! Y, ojo, que creo que vamos a llegar a un sitio épico. ¡Ve hacia la luz, Jardy! ¡Ve hacia la luz! ¡Mira, mira cómo te paso por la derecha! ¿Ves cómo hay rebufo? ¿Cómo me has pillado si no? ¡Uy, qué va a pasar aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ahora nos convertimos en un coche! ¡Vamos! ¡Me ha cagado su pata! ¡Hala! ¡Me comió la bola de bolos! ¡Que salto sin mirar! ¡Pues claro, así me va! ¡Hasta luego! ¡Así me va! ¡Saltos sin mirar y claro! ¡Venga, venga, venga! ¡Quita los bolos de en medio, hombre! ¡Fuera! ¡Uy, pues! ¿Cómo vas a hacer este salto? ¡Pues así, trolero! ¡Adiós, pringao! ¡Woo! ¡Vale! ¡Adiós, pringao tú! ¡No! ¡Esquivo esto! ¡Esquivo esto! ¡Saltos! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale! ¡Madre mía! ¡No sé cómo he llegado, eh! ¡No sé cómo he llegado! ¡Mira! ¡Uy, la sirenita aquí abajo y todo! ¿Estás caído al agua? ¡Sí! ¡Eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo intento! ¡No! ¡Aquí sí que voy yo con la sirenita! ¡Hala! ¡Qué salto más difícil! ¿Qué dices? ¡Ve, cagüey! ¡Vale, vale, vale, trolero! ¡Eh! Aquí hay un salto imposible prácticamente ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oye! ¿Cómo se hace este salto? ¡Vale! ¡Lo he conseguido! ¡No me preguntes cómo! ¿Y tú qué? ¿Sigues ahí? Es que ni le veo ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Lo veis? ¡Míralo! ¡Cómo viene! ¡Hola! ¡Venga, trolero! ¡Tú puedes! ¡Qué pedazo de salto! ¡Vale! ¡Vale, ya está! ¡Ya lo tienes! ¿Qué hay que hacer aquí? Otro salto igual Pero para el otro lado O sea, para el otro lado no ¿Para dónde estoy yo? ¡Ahí! ¿Llegará? 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 Llegará Llegará, no Me he quedado flotando La sirenita, ¿qué tal? ¿Bien, no? He visto un cangrejo Si me va Sebastián Vale, yo voy avanzando Yo voy avanzando A ver ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! Pues me he caído Me voy con la sirenita yo también Increíble ¡Lo mereces! ¡No! ¡Que ahora estoy aquí otra vez! Trolero, no te caigas ahí Porque como te caigas Tienes que volver a repetir lo de antes ¡Arde! ¡Agua! Estamos juntos, tronero de nuevo Venga Vamos a continuar ¡Yupi! Vale, creo que lo consigo Vale, lo he conseguido Lo he conseguido A socorro Este es de verdad Súper complicado, tío Vale, aquí no puedo caerme Porque como me caiga Oye, ¿por qué no voy despacio? Y ya está Si vas despacio no te caes Eso es todo Sí, tío, es que eres tonto Vale, vamos a ver Si me sale el salto La otra vez a la primera Perfecto Vaya peda Ya tengo el salto ese pillado Pero bueno ¿Cómo lo tengo de pillado, trolero? Es que no te lo ves venir Vale, aquí despacio Aquí si voy despacio No me caigo Es imposible No puedo caerme ¡No! 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 No, 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 no Vale, de verdad que esto es lo más complicado Que he hecho en GTA V, ¿eh? Probablemente ¡Vale, lo tengo! ¡Trolero, ¿lo tienes? ¿Lo has conseguido? ¡Hola! ¡Hola, trolero! Ya te veo, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que es inútil! ¡Qué turta! ¡Que ha sido lento! ¡Hola, el trolerito! Vale, ya Ahora sí avanzo yo Eh, pero ¿para dónde es? ¡Trolero! Tienes que escoger Un camino Oh, yo voy por aquí Yo voy por este Por aquí, yo voy por aquí Yo creo que... No, no es por este No es por este No es por este Es por el caído trolero ¡Es por el caído trolero! ¡Es por el caído trolero! ¡Ay, escogió! ¡Ala! No me digas No me digas ¿Qué me estás contando? Eh, vale ¡Me he vuelto a caer! ¡Pero por favor! Eh... Bueno, mientras trolero me va ganando ya por paliza Porque, claro Él ha escogido bien el sitio Ahora seguro que escoge mal Así que como seguro que escoge mal No os preocupéis que aún se puede remontar Eso me pasa por esperarle Siempre le estoy esperando ¿Qué hará? ¡Me he caído! Vale, venga, venga, venga Venga, venga, venga Vale, estoy aquí, eh Trolero, estoy aquí ¡Témeme! ¡Témeme! ¡Te temo! ¡Témeme! ¡Pero inútil! No, 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 no Y me caigo yo Y me caigo yo Y tengo que empezar desde Tunte, chaval Ay, no me lo puedo creer No, no te caigas No te caigas ¡Qué asco de juego! Vale, ahora sí que voy Ahora sí que voy Ahora ya lo... ¿Pero qué haces? ¡Que no por aquí! ¡Ahí va! Me lo llevo a puesto, la verdad Venga, venga, venga Vamos, vamos Sube, 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 sube Sube, sube No, ¿qué haces aquí? No, no, no Vale, he pillado He pillado, he pillado He pillado el punto He pillado el punto Madre mía Yo pensaba que tenía que volver a repetir esto Y ya me estaba dando algo ¿Ahora qué, trolero? Uy, ¿puedo dejar? ¡No! ¡De verdad, tío! ¿Ahora qué, Geyuski? No pasa nada Ya voy a por ti Ya voy a por ti No te preocupes Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Vamos a tener que jugar más a esto, macho Porque soy malísimo Si la gente ha dejado muchos likes Subiéramos más GTA Hay que volver ahora No vuelvas nada, ¿eh? ¡Fuera de mi camino! No vuelvas nada, bro No vuelvas nada Vale, hacemos aquí el giro 300 Ay, me estoy chocando con esto Venga, vamos, vamos ¡No, no, no! Me he caído Oye, qué asco de parkour A ver Esto por aquí Y ahora Venga, vamos, vamos, vamos ¿Una ayudita? No puedo Se ha quedado igual Se ha quedado igual que yo Vale, vale, no, 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 no Uf, casi me aplasta eso ¡Eso, dale, dale! ¿Una ayudita? ¡Uy! Porfa Vamos de lado, tú Oye, vamos a hacerlo despacio y bien Porque al final vamos a estar aquí media hora A ver, a ver, a ver, a ver Vale Uyuyuy Uyuyuy Vale, vale, vale No, no, no Es que he tirado Vale, perfecto Lo he pasado ¿Y ahora dónde hay que ir? No, no Cuando veas lo que hay que hacer después, Tolero Vas a querer Vas a querer no haber jugado nunca este mapa, ¿eh? Te lo digo ya Mira, como yo me caiga aquí Como yo me caiga aquí No, no, no Uf, uy, uy, estoy pasándolo fatal ¡Esto me he harto! Estoy pasándolo muy mal ¿Lo consigo? ¡Lo consigo! ¡Woohoo! ¡Let's go! ¿Oye, llego? Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí Vale Voy a por el punto de control Voy a por el punto de control Y ahora veremos a Tolero pasar por ahí Lo voy a pasar fatal ¿Y esto qué es? ¡Una bici! Me caigo ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Mira, miradlo, miradlo, miradlo! ¡Mira, miradlo, miradlo! ¡El mega saltó! ¿Veas cómo no llegue? ¿Llegas? ¡Uh! ¡Vale, corre! ¡Corre, Hayus, Kike viene! ¡Corre, Hayus, Kike! ¿Cómo se salta? ¿Cómo se salta? Vale, con este ¡Uh, chaval! Vale, salta R1 ¿R1 es? Creo que sí Salta Salta ¡Y sal! ¡Deja de saltar! ¡No! Vale, vale, tengo el punto Tengo el punto Tengo el punto ¡Uy, uy, uy, uy! Yo me lo he saltado ¡A la guapate! ¿Tienes el punto? No Eh, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo hay que hacer esto? Pero... ¿Trolero? ¿Hola? ¿Tú sabes lo que hay que hacer aquí? ¡No he llegado! Eh, el que ha hecho este mapa Ha estado borracho ¡Pero borracho! ¿Pero qué dices? ¡Qué guapo! ¡Oye, esto está guapísimo! ¿Pero qué dices? Uy, uy, uy Pensaba que era imposible Y lo he conseguido A la primera Bueno, a la segunda Tú no, ¿eh? Tú veo que no lo has conseguido tanto, ¿eh? Que no sé cómo es Tienes que hacer un wall race Como con el coche Pero con la bici Tienes que ir muy rápido Y se engancha solo En la bici Se engancha sola ¡Mira! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, trolado! ¡Ahí! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer! ¡Uuuh! ¡Hola! ¡Uf! ¡Ahora toca otro! ¡Y este es otro! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Hasta luego, pringao! ¡Venga, ven! ¡Hola, pero que está muy difícil! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero este... La persona que ha hecho esto, de verdad Que no tiene ningún tipo De sentimiento hacia las personas Vale, me lo he pasado ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira, trolero, mira, trolero! ¡Es una mosca! ¡Mírala! ¡Venga, ven! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Que se lo pasa! ¡Me voy, que se lo pasa! ¡Uy, uy! Eh... ¡Vamos a tomar por saco el coche! Eh, trolero, ¿esto qué? Eh... ¿Tú qué? Eh... ¿Cómo? ¿Este coche salta o algo? ¡Claro, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro, mira! Este coche no salta ¿Qué va a saltar? ¿Este seguro? No sé Es el típico coche que... Si me dices que salta, me lo que haces ¡Oiga, oiga! ¿Por qué planeé? Vale, ¿qué? ¿Pero qué? Vale, ¿pero no tiene que caer menor agua? ¿O qué? No, no, no No tiene pinta, no No entiendo nada ¿Qué está pasando? ¿Qué dice este coche? ¡Pero qué guapo está este coche! Vale, lo he pillado, lo he pillado Ah, 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 me caigo Vale, oye, oye, oye Pero este coche es imposible de manejar ¿Qué dices? Oye, ¿puede dejar de volar y dar vueltas este coche, por favor? Vale, me voy a estabilizar y voy a... Venga, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, hay que ir derrapando con el coche Si vas derrapando, va perfecto Pero claro, derrapar no es fácil en este videojuego Venga, 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 venga Perfecto, estupendo ¿Y ahora qué? Ahora hay que ir, hay que volver ¿O dónde? Ah, no, mira, por aquí ¿Vale? Bueno, me he caído Me he caído, me he caído Pero tengo el coche Tengo el coche nuevo Ya no tengo que ir con el coche este birria Venga, 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 venga Y ahora a por los puntos Ay, casi me cae guay Pero y eso estaba un poco mal hecho, ¿eh? Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡Woohoo! ¡Voy todo rápido! ¡Hala, hala, hala, hala! Vale, ¿y esto qué? Vale, esto no es complicado, parece ¿Hay que subir? ¿A dónde? ¿Cómo voy a subir ahí? ¡Kaliluski! No llego, ¿no? ¡Sí llego, sí llego! Bueno Bueno, no sé ni cómo ¿Qué ha pasado? No sé ni cómo, pero he llegado ¿Qué ha pasado de qué? ¡Se me ha cerrado la puerta! ¿Cómo se te va a cerrar la puerta? Ah, claro, hay una puerta ahí para entrar ¡Para mí! ¡No! Dime que no, dime que no, dime que no Me lo paso Vale, 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 vale ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy, trolero? Uy, 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 uy ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Hay que ver No sé dónde estoy Tienes que saltar las barreras Eso, así, ¿no ves? Así, así, así ¡Ah! Mira, loco, me voy a revoloteando Tillas el punto y sigues ¿Cómo? Ya no te veo Ya no te veo Ya no te veo Ya no te veo Te he perdido la pista ¿Ya no me ves? ¿Dónde estás? ¿Hola? ¿Te has chocado? No No sé dónde está, trolero, tutos No tengo ni idea de dónde está ¡Estoy! ¡Ok! A ver ¡Míralo, míralo! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Uy, chaval! ¡Cómo he pasado! ¡Uy, chaval! ¡Vale, vale, vale! ¡Sigue, sigue, sigue! Vale, ahora ya viene para acá Uy, pero ¿cómo me tengo que pasar esto? Ahí se abre un hueco ¡Ah! No, loco, esto es imposible, loco ¿Qué me dices? Vale, vale, vale A ver, despacio, despacio ¿A dónde estoy? Vale Mira, esto es imposible, loco Esto otro lo se lo va a pasar por suerte, seguro Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo calculado, tengo calculado, tengo calculado Mira, lo se lo ha pasado por suerte Si es que lo sabía ¡Qué suerte! ¡Qué dices de suerte! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Qué suerte! Suerte es la que has tenido tú ahora ¡Qué suerte, chaval! ¿Qué es esto? Ay, ay, ay Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado ¡Eh! 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 ¡El karma! No es tan difícil, no es tan difícil esto Porque esto es así, esto es así Giras aquí así Ah, ah Que me gusta escalar ¿Qué pasa? No puedo ahora No me vas a permitir ¡Vale, me voy, eh! Bueno, se ha intentado Yo lo he intentado con todas mis ganas, eh Te lo digo Oye, si no puedo hacer un truquillo, eh Ojo, eh A ver Si en principio yo me quedo aquí así ¿Vale? Eh, a tope No me tires Casi me tiras a mí, eh ¡Vale, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! Voy recto, voy recto No me caigo, es imposible ¡Woohoo! Otra vez esto de... 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 Con suerte que flipas, tío ¿Qué me estás contando? ¿Vale? No, no hay suerte aquí Esto me lo paso fácil Y ahora esto de aquí me lo paso fácil ¡Estupendo! ¿Y esto qué? ¿Esto dónde va? ¿Cómo dices? Ahí va A ver, ¿qué hay que hacer ahora? Pues tengo un Formula 1 y no es usarlo, macho Es que estoy aquí en... Pero bueno, ¿cómo desliza esto o no? Vale, es que hay que ir lento, ¿no? Supongo Vale, ahora hay que ir rápido Vale, vale, vale Hay que hacer un wall raid aquí Pero qué locura es esta ¿Dónde voy? Pero qué locura es esta ¡Woohoo! No, 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 no te caigas No te caigas, no te caigas No te caigas, no te caigas Vale, vale Sube, sube, sube Pero qué locura es esta ¡Qué locura de parkour es este! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Cooool! ¡Dios! Lo que hay que hacer ahí, trolero Es impresionante ¡Hola! Lo que hay que hacer ahí, trolero Es impresionante O sea, yo lo he hecho Y no sé ni cómo Sinceramente ¡Eso es un chulo! No sé cómo lo he hecho Venga, y ahora hay que hacer lo mismo Del otro lado, supongo No lo sé ¡Ay, Dios! Mira a trolero saltando ¡No! ¡No te caigas! ¡Ay, Dios! Me he caído, me he caído, me he caído Me he caído, me he caído Tengo que reiniciar, tengo que reiniciar Hay que hacerlo desde el principio ¡Hola, trolero! Así te como No me comas No me comas Yo, la verdad, que también tengo que hacerlo desde el principio Pero no eso Lo otro El del otro lado Venga, 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 venga Es súper complicado esto, eh Eh... Supongo que para no caerme aquí Lo que tengo que hacer es Uf, casi me choco ¿Qué dices? ¿Qué dices? Uy, qué difícil ¡Qué difícil! Uy, 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 uy Vale, vale, vale Esto no es tan difícil Y aquí hay que hacer así ¡Qué bueno, qué guapo! ¡Cómo me gusta a mí el Fórmula 1! Eh... ¿y ahora? ¿Y ahora qué hay que hacer? Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer ¡Anda! ¡Se viene el trolero ya por aquí! ¡Hola! No te chocas conmigo, eh ¡No! Dime que ya te has caído ¡No! Vale, menos mal Yo casi me caigo, eh Por tu culpa Pero bueno Creo que hay que volver Y espero que sea esto Porque si no... Mira, sí, hay que volver Hay que volver No te caigas, Hayuski Perfecto, estupendo, 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 estupendo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me acabo de destrozar todo el Fórmula 1 Mi Fórmula 1 Ya no es un Fórmula 1 Ahora no sé qué es Vale, es un Fórmula 0,5 Ay, 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 ay Que me he metido dentro Pero ¿qué me está pasando? No, no me hagas repetir todo Porque a mí me da algo, eh Eh... Vale, por aquí abajo ¡Pero hay que ir! Hay que... Hay que... Hay que llegar a donde antes A la siguiente fase ¿Dónde te has ido? ¡No lo sé! ¿Dónde te has ido? Esto es vuelta al principio, bro Vale, vale, vale ¡Ahora tengo una moto! ¡Tengo una moto! ¡Tengo una moto! Creo que estoy terminando ya Creo que estoy terminando ya Venga, gira ¡No! Pero tío, qué difícil es esto, de verdad Eh... No me pude ganar trolero en el último momento Es que no me... Es que no puede ser No puede, no puede, no puede Eh... Vale, vale ¡Un helicóptero! Estupendo Estupendo ¿Cómo? Estupendo ¡Uhú! ¡No! No te choques, no te choques, no te choques Tengo el helicóptero destrozado ya Me he metido una torta Vale, hay que ir volando La torta de tortín Hay que ir volándote allí ¡Y ya me lo voy a pasar! ¡Venga, vamos! ¡Venga! Pero qué... Pero ves recto ¡Inútil! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí! ¡Victoria! ¡Uh! ¡Qué complicado así este parkour, tío! Eh... ¿100% o 99% imposible?